doménica es el nombre de la niña fallecida en el lamentable accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer en la avenida 17 de septiembre y baba hoyo su frágil cuerpecito está siendo velado en la residencia de sus padres en la ciudad de las piñas los vecinos de la familia soledís pasa al azar consternados por el infausto acontecimiento donde doménica perdió la vida deploraron la forma como actúan quienes son los encargados de intervenir a las personas que son llevadas al cementerio para la práctica de la autopsia de rigor y cómo se direcciona la compra de los servicios funerales es impactante ver cómo los señores que hacen las autopsias en el cementerio traten a un cadáver uno con el dolor como familiar ver el estado impactante de un accidente que ellos tienen y verlo después cómo lo sacan cocido como que él como que el cadáver es un saco entonces eso no debería de ser así otra cosa yo quisiera hacerle una pregunta cuál es el negociado que tienen ahí en el en el anfiteatro que sentidos en el sentido de que el familiar no puede llevar una caja sino que ellos tienen un contrato con cierta funeraria entonces eso yo le quisiera preguntar a usted si eso es negociado o sea o sea que uno tiene que hacer contrato con el señor que le hace la autopsia bueno bueno yo yo lo que conozco es potestativo del familiar del deudo de comprar la caja o pedir el servicio funeral donde le parezca donde más le convenga yo desconozco que haya algún convenio alguna obligación de los familiares de adquirirle adquirir o comprar la caja donde diga el señor que doctor eso realmente eso desconozco yo pero eso no se cumple aquí aquí no se cumple porque en este caso uno lleva el el servicio funerario que uno quiere y ellos le hacen con el que ellos tienen el contrato eso ocurrió con la muerte de esta niña tengo entendido que sí que así fue y le dieron una caja que según conozco no 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 tiene pues la calidad del caso no tiene ni la calidad no tiene ni ni la seguridad tampoco porque es una caja muy sencilla mal hecha porque no está ni forrada prácticamente está en madera mismo es una denuncia que usted hace a quien para que la reciba a quien corresponda claro es una denuncia que como comunidad como como un servicio a la comunidad ustedes como medio de comunicación son la voz del pueblo y esto debería de hacerse escuchar usted considera que entonces hay un acto doloso y lo mismo yo corroborgo usted yo considero que es un negociado eso es un negociado que tienen ellos hay darwin soledispa familiar del angelito mostró el gorrito que llevaba la bebé en el momento de la tragedia relató también lo que pasó antes ella tenía una reunión en la escuela victoria macías de acuña porque como recién habían sido los exámenes iba a ver las notas de la niña mayor de la niña que tiene siete años sí entonces ya de regreso mi sobrino el papá lo mandó a ver con el hermano y ya de vuelta sucedió lo que lo que pasó hay muchas muchas versiones y la verdad es que es medio difícil comentar pero lo que dice mi sobrino y lo que dice la mamá es que por coger un pasajero el carro de la ruta milagreña abrió la puerta y al abrir la puerta lo enganchó a la niña y prácticamente se la arrancó del brazo y lo llevó hacia hacia abajo el vehículo y ahí fue que le pasaron las llantas nosotros mi hermano tiene un taller allí por el técnico milagro estábamos trabajando yo le estaba haciendo un mantenimiento a mi vehículo porque yo también tengo mi profesión como la de ustedes y ahí llegó un señor en una moto a decir que había un accidente y que estaba implicado mi sobrino o sea el hermano del papá y salimos salimos en precipitada carrera yo en mi vehículo y mi hermano en una moto y cuando nos encontramos ya que que la niña estaba totalmente destrozada y este y ya tapada con un plástico el papá de la niña se llama giovanni soledispa la niña se llamaba domenica sherlock soledispa pero no estaba no estaba inscrita todavía incluso ayer salieron ya con los papeles para inscribirla pero no alcanzaron a inscribirlo por lo que sucedió sí cumplió el 10 cumplió cinco meses sí sí por lo general él porque mi sobrino trabaja en el taller y a veces tiene tiene sus trabajos y él sí exactamente porque son bien llevados son bien llevados y aquí nos hacíamos broma y todo y la niña era era el entretenimiento de todos nosotros a él está detenido lo llevaron con engaño que era para tomarle declaraciones incluso lo que sí quiero criticar es que él a las cuatro horas de haber estado recién llamaron una ambulancia para que le saturen 13 puntos en el brazo y esto porque nosotros fuimos con el abogado y dijimos que él estaba herido entonces eso es lo único criticable a los señores de miembros de la comisión de tránsito la oficina de investigación de accidentes de tránsito de la comisión de tránsito del ecuador ha iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades vicente peso telemilagro